¡Largaron el premio Feet of Clay! Sale rápidamente hacia la delantera el número 8, Dalek. Saca ventaja sobre el 6. Yuda acerca lo viene haciendo el número 7, ganando terreno, Little Mar. Recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza. Avisa, por dentro del 7, Little Mar. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 8, Dalek. A dos cuerpos y medio, viene avanzando por los palos el número 6, Yuda. A tres cuerpos el 3, Islandio. A un cuerpo lo viene haciendo el número 1, Pecosville. Cierra la marcha el número 5, Hidden Beach. Pasan por el poste de marcatorio de los 1.300 metros invariantes. Con el de la cabaceriza trío, el número 7, Little Mar. Marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Dalek. A varios cuerpos en la tercera posición. Lo viene haciendo el side, Yuda. A un cuerpo por fuera, gana terreno el número 3, Islandio. La quinta posición para el número 5, Hidden Beach. Ahora cierra la marcha el número 1, Pecosville. Frente a la señal de los 1.000 metros. Con el número 7, Little Mar. Acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Dalek. A varios cuerpos lo viene haciendo el side, Yuda. Abierto, viene avanzando el 3, Islandio. La quinta posición para el número 5, Hidden Beach. Continúa cerrando la marcha el número 1, Pecosville. Pasan por la señal de los 800, abierto el 7, Little Mar. Por dentro lo viene haciendo el 8, Dalek. Los participantes de la décimo segunda van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro del 8, Dalek. Pequeña ventaja sobre el 7, Little Mar, que insiste abierto. Se arrima el 5, Hidden Beach. Más abierto el 6, Yuda. Desde el fondo carga el número 3, Islandio. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera con el 8. Dalek como puntero. Accionando con ventaja sobre el 6, Yuda. Que lo viene emparejando más abierto. Carga el 3, Islandio. Último 150 metros de carrera. Abierto, pasa a comandar la prueba. Número 3, Islandio. Saca ventaja sobre el 6, Yuda. En larga trapezada por dentro. Carga el número 5, Hidden Beach. Pocos metros para el disco. Abierto el 3, Islandio. Mantiene ventaja sobre el 6, Yuda. Que tiene que levantar. Cerca lo viene haciendo el 5, Hidden Beach. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!